Lion No, no, se lleva el río Ay Dios mío, no papi, pues ven Ay, no mames Guau, Lion, tía también Lion, díganle algo Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en el río con Rejo y Irma, que se van mañana ¿Se iban hoy? Irma Irma Ven, Lion Ay, Lion Lion en el río El río está muy frío Lion, no Lion ¿Ya le va a ir a papi? ¿Ya le va a ir a papi? Está peligroso el hombre Lion Lion Dile, papi, Lion Toma Dile, papi Llamas papi Dile, papi, que te venga a buscar Dile papi No, 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 mira Dile lo que va a papi Ven aquí